Por eso es junto a mí, es el por último... Llegamos, llegamos al bloque preferido, bloque favorito, ese bloque abrazador, ¿no? Abrazador porque uno recuerda, retrocede y vuelve antaños, así, y nos acordamos de una canción, de esa canción como que fue en el primer bloque, como Bésame de Montaner, como, a ver, ¿qué otras canciones hay? Así, baladas, que se dio Luis Miguel, que nos encanta escuchar, Ayer, Somos novios, a ver, ¿cuál más? Nos hizo falta tiempo, ay no, hacerte fans de Cristian, bueno, si vamos más atrás de atrás están Los Terrícolas, Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Golpes, si venimos a los 90, está el grupo Sombras, Antonio Fíos, Malagata, bueno, tantos artistas, ¿no? Nuestros argentinos y también internacionales también, que la verdad nos dejan enamorados con cada letra, porque cada letra es para enamorarse cada... yo creo que el autor, el cantante a la hora de escribir debe sentir mucho, ¿no? Particularmente, yo también soy autora, debe sentir mucho y también ver las vivencias de otra gente, ¿no? De otra gente allegada, de historias que les cuentan, muchas veces sé que los que llegan cartas con letras a muchos artistas y también las versionan a canciones, pues yo escuché por ahí esa canción que canta no sé quién, esa canción mía, él las registró como de él, bueno, cosas así, ¿no? Pero bueno, no vamos a esa parte, sino vamos a esta, a recordar y vamos a volver en un tiempo, a disfrutar este segmento y espacio retro para ustedes. La baila está de fiesta, contrataron siete orquestas, le agregaron veinte luces al sado, se apegaron los afiches y en la radio también dicen que esta noche también canta Juan Ramón. Los muchachos ya se peinan, hoy eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Los primeros van llegando, poco a poco van bailando, hoy se rifa nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar y baila la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente y una gorda se desmaya del calor. El jurado está mamado, nadie sabe qué ha pasado, que entre todas eligieron la peor. Se ha cortado la corriente, hay tumulto entre la gente, las parejas aprovechan la ocasión. Pero todo se ilumina y empezó la silbatina al jurado que a un travesti coronó. Quiere bailar y bailar y bailar y bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera. Quiere bailar y 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 bailar la noche entera. Quiere bailar y 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 ¡Gracias!